Ay, 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 ay Hola, ¿qué tal? Nuevo video, nuevo día, ¿sí? Hoy les traigo algo diferente, hoy les traigo algo para que se entretengan Vale, yo soy venezolano, también soy español, también soy medio húngaro, yo soy de todos lados Pero el hecho es que yo nací en Venezuela Y por consecuencia, pues tengo de crianza muchas cosas Venezuela siempre ha sido famosa por... Tres cosas Petróleo, reinas de belleza y novelas Ya está, si ustedes conocen Venezuela de los últimos años Pues vale, sí, es famosa por muchas otras cosas que no voy a mencionar en este momento Tengo videos mencionándolo y podrían ser videos para mencionarlo en un futuro si ustedes quieren Pero en este momento voy a hablar específicamente de las novelas Sí, 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 sí Si ustedes no han visto novelas, probablemente han visto realities Y los realities son los hijos de las novelas Las novelas son historias que normalmente duran mucho tiempo Son súper exageradas Son historias de amor, de traición Son historias de... ¿Cómo es que decía la mujer que bofeteaba a la otra? Maldita lisiada Son ese tipo de historias Pero el hecho es que hay como unos tips para que una novela funcione Sí, 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 se puede hacer una novela que funcione Simplemente siguiendo unos pasos Unos escalones Y hoy les voy a dar una lista de estos pequeños tips Primero, la chica fea o el chico feo Al que nadie le hace caso desde el principio Llega un momento en que de un capítulo para otro Se transforma en un chico que está buenísimo En una chica que está buenísima La cuestión es que nadie lo sabía Entonces llega y cruza la puerta Para mostrarle a todo el mundo que la belleza está por dentro Eso sí, solo lo hace después de que ya está buena O después de que ya está bueno En el momento en que era fea No le demuestra a nadie nada Segundo paso La chica o el chico pobre Siempre termina siendo el heredero de una gran fortuna Que nunca supo por qué Porque eran adoptados o algo así Cuidado que incluso podría hasta ser hermano de la otra persona Eso, no se preocupen Porque si son hermanos Al final resulta que la otra persona también era adoptada Todos eran adoptados Y resulta que no son hermanos Así que no hay problema No hay nada de incesto en esta cuestión de las novelas Pero la cuestión está en que como él o ella se criaron pobres Ellos no necesitan dinero para ser felices Hay que estar claros Que el dinero no es lo que compra la felicidad Pero eso sí, en el momento en que eran pobres La estaban pasando mal Cuando les llegó el dinero fue que empezó a crecer la cosa Fue que empezó a llegar la felicidad Pero no es necesario Porque ellos eran pobres y saben que el dinero no trae la felicidad Tercero La pareja del principal resulta que a la mitad tiene un hermano o una hermana malvados Normalmente podrían ser hasta gemelos Y la forma de distinguirlos es que tienen un parche en el ojo o bigote Y si son mujeres simplemente están más buenas y más arregladas que la otra Ya está Con eso lo solucionan todos Cuarto Uno de los padres de la pareja siempre termina siendo una cagada A ver, vamos a ponerlo de esta manera Termina siendo malo, malo, malo Detesta a la pareja nueva Detesta a la chica esta o al chico esto Porque eran pobres o porque eran feos al principio El hecho es que no, no los quieren Incluso muchas veces los tratan de matar A lo mejor dejándolos paralíticos Pero no se preocupen que si quedan paralíticos Al final se van a curar y van a volver a caminar de nuevo Porque existe una medicina muy buena dentro de las novelas Que se llama el amor Y cinco Esta es una que no se toma mucho en cuenta Porque qué es lo que pasa El amigo del chico o el amigo de la chica Eso sí, tiene que ser así El amigo del chico o el amigo de la chica No pueden mezclarse, no entiendo por qué Ellos siempre terminan juntos Y terminan felices Pero en algo que no opaque a los principales No pueden ser muy felices o muy exitosos Porque si no, la gente no va a ver A los que están buenos, que están delante En la portada de la novela Normalmente terminan en una floristería O algo así Y con esto termino Con esto les doy estos pasos Por si acaso en algún momento Quieren hacer una novela Una novela al estilo Latinoamérica Al estilo Venezuela Simplemente siguiendo estos pasos Van a tener una novela exitosa Se los prometo Y si tienen algún otro Algún otro paso que A lo mejor no mencioné Porque debo decir que se me puede haber olvidado Alguno Déjenlo en los comentarios Si les gustó el video Dejen un like Porque me ayuda muchísimo Y se los agradecería mucho Y si no se han suscrito Denle el botón rojo Que está allá abajo Y se va a volver gris Todo el mundo sabe Que gris es más bonito Simplemente denle el botón Para que lo confirme Y como siempre les digo Adiós